Ayer le he contado, mi vida mía lo que me estaba pasando Lo que de mí estaba pasando, la lucha en la clima que tú me asentió Se me había contado a ti, no, cuando me intento Lo que de mí estaba pasando, la lucha en la clima que tú me asentió Lo que de mí estaba pasando, la lucha en la clima que tú me asentió Lo que de mí estaba pasando, la lucha en la clima que tú me asentió Lo que de mí estaba pasando, la lucha en la clima que tú me asentió